Oye, ¿tú? Hola, soy Dory. Me llamo Hank. Bueno, ¿de dónde eres? Es una larga historia, pero la verdad... No me acuerdo de casi nada. Es que sufro... ¡Peroías de memoria a corto plazo! ¡Me he acordado de algo de verdad! Tengo que encontrar a mi familia. No es que tengo un mapa de esto ni nada. ¡Un mapa! Buena idea. Tú me llevas al mapa y yo perigo dónde están mis padres. Hay algo que puedo hacer para ayudarte a encontrarlos. ¡Ay! Menos mal. Hola, soy Dory. ¿No recuerdas de qué estábamos hablando? No. Ni idea de qué estábamos hablando. Ya hemos llegado. ¡Shh! No hables tan alto. Oye, no hables más, ¿vale? No me gustan las charlas ni las preguntas. En plan, ¿qué tal estás? Ah, pues muy bien. Noticias frescas. Nadie está bien. Pues estoy bien. ¿Qué tal tú? ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Papá! Debería elegir dos al azar y largarse. Papá. ¿Qué pasa? Es broma. ¿Has perdido a tu familia? Sí. Bailey, tienes que usar tu ecolocalización. Me siento idiota. Bailey. Perdón. La cala de los dos. No quiero que me toquen. Perdón. Nada, hombre. Le pasa a todo el mundo. Disculpen. Estamos preocupados por nuestra amiga. No os preocupéis. No os preocupéis por nada. Mamá. Papá. Dori, déjate de gritar. A lo mejor despiertas algo, peligroso. Ay, mi madre. Ay, mi madre. No. Y estábamos buscando algo. Algo de una gamba. No. De una ostra. No. Un alga. No. O algo. Nada. ¿Qué? Nada. Escúchame. Did you know that Umba in The Lion King was the first character to fart in a Disney movie? For this and more movie facts, click on more videos.